Bendición, mami. Ya aquí en Walmart, ¿y tú? Se te ve el chequecito ahí. ¿En cuánto está el arroz? 50 chavos más caro que aquí. ¿Y el papel de aluminio? Aquí vale 1.87 menos. ¿Y el jugo de China? Está pagando 50 chavos más. Mami, yo me estoy ahorrando 28 pesos más que tú. Dito, no te preocupes más, que por lo que me ahorré, te llevo una rongría. ¿Y en qué aguas? Gracias. Salud.